2, 3, 1, JP Carrasco con nosotros amigos del Mundo Chavagaga, como siempre un consentido del Mundo Chavagaga Ay muchas gracias, muchas gracias también, aquí Mundo Chavagaga es un consentido entre los medios que visito Siempre tengo que venir a Mundo Chavagaga cuando vengo a Monterrey Claro, oye JP, tus fans me han preguntado, oye por favor, nunca le has preguntado a JP que onda con la navidad Que onda, como es la navidad para ti Yo celebro casi siempre la navidad en familia, me procuro estar donde estén mis papás, donde estén mis hermanos En general, pasar un buen tiempo y yo creo que eso es lo más importante, pasarlo entre todos Poder disfrutar y poder agradecer que estamos todos juntos Pero Mami, en casa como te consiente? En casa me consiente con una gran cena, depende de donde estemos, si estoy en Guadalajara, si estoy en Tijuana o en el estilo ¿Y por qué es Tijuana? Yo viví en Tijuana nueve años, nueve años, por allá vive mi mamá, así que también, por ahí me voy a ver a veces en Tijuana A veces en Tijuana o a veces en Guadalajara Bueno, por ejemplo, ¿qué te gusta cenar en navidad? Me gusta cenar tamales Sí, soy mexicano ¿Tamales de qué? A mí me gustan mucho los tamales secantes, los tamales de elote también ¿Cómo es elote? Sí, tamales de elote Y los dulces Ah, ok Que llevan pasas y coco No, los que llevan pasas y coco son otros, son otras rositas, dicen Ajá A ver, ¿los tamales? Mucha gente como yo no sabe Los tamales de elote son amarillos Son de elote, están hechos con elote Y son dulces también, pero con sabor de elote Ah, ok, 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 ya entendí Esos no los conocía, ¿no? Son muy ricos, a mí me encantan No, nada Y tamales de carne, no sé, depende de qué haya también Luego hacen un arroz lleno le llaman, no sé lo que tiene, pero está bien bueno Son cosas que, pues igual en Amazon en mi familia, igual en novio, no sé Oye, bueno, y qué más, aparte, pues cada familia tiene cierta tradición, ¿no? En tu caso, abren regalos, intercambio, ¿qué pasó? Ah, depende, a veces hacemos intercambio Sí, a veces cada quien decidimos, a ver, ¿a quién le vamos a regalar qué? Luego, específicamente mi familia, por tu te, mi mamá, hacemos un intercambio por el 14 de febrero Entonces, tú tienes que hacer y fabricar el regalo que vas a dar Es una experiencia muy padre Nos juntamos todos el 14 de febrero Todos vestidos de rojo Y entregamos un regalo que tú hiciste En cuestión de Navidad, a veces vemos intercambio, a veces no Sí se abren los regalos, entre todos en la casa Y, pues en general, se trata más que nada de pasar el tiempo en familia Nos podemos hacer juegos, a jugar, caras y gestos, cosas por el estilo Yo soy malísimo, pero ahí nos ponemos a jugar Y nos pasamos un buen rato divertidos entre todos Perfecto, ¿y fin de año? Fin de año, fíjate que normalmente también lo paso en familia, pero a veces la paso con amigos, depende Como el mood en el que esté Y es nomás desvelarme y decir feliz año nuevo en la noche Realmente no hago mucho Ni las monedas, ni las uvas o las maletas La cuestión de las uvas sí, las maletas no ¿Los deseos? Ajá, las 12 uvas, esa sí la hacemos La cuestión de las maletas, fíjate que nunca lo he hecho Sí me lo han platicado, pero no es como una tradición que yo Ni lo chone, ni rojo, ni amarillo, ni nada de eso Ah, no, tampoco, pero la voy a aplicar La vas a aplicar Capaz que me ayuda ¿Quieres amor rojo? ¿Quieres dinero amarillo? Ah, no se puede imitar Oye, pues bueno, quiero que al mundo chabagaga les desees Pues una feliz navidad y un prosper año Todos los habitantes de este mundo Que están pendientes de ti desde este primer video que te hicimos Hasta este Hasta este día Así que efectivamente un abrazo a toda la gente del mundo chabagaga Un beso enorme para todas mis chiburres Espero que les estén pasando muy bien Les deseo una muy feliz navidad Un próspero año nuevo Y ya nos veremos en el 2018 Perfecto, todo el éxito que te mereces amigo Muchas gracias Vienen muy fuerte, viene la serie Traen nuevos sencillos y les gusta decir rápidamente Otra vez, otra vez se llama el nuevo sencillo para que lo busquen Ajá Y pendientes de esa serie porque no has platicado mucho Ya sé, ya sé Y ya queremos verte en acción Yo también ya lo quiero ver Nada más lo grabé, pero no me ha tocado poder verlo en la pantalla Ya estoy esperando por acción Ya vendrá Y nos da mucho gusto cada vez que platicamos con JP Porque va de un lado para otro Viene llegando de Colombia De Colombia De Ecuador Entonces ande en acción Guatemala, El Salvador De pronto dejamos de hacer videos con JP Pero porque ande en acción No crean que porque está sin hacer nada No JP va para arriba Y nos va a mucho gusto cuando sea un idolazo Espero no cambies No, para nada Siempre buena onda con el mundo chabagá Claro que sí Ya está Bueno, muchas gracias mi JP Gracias a ti Qué gusto verte Y bueno, continuamos con más más adelante Mundo chabagá Gagagá Gagagá